La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada de un pan a la ciudad santa para que participando ahora de su cruz, podamos participar Todopoderoso y Eterno dígnate a bendecir donde está en el Espíritu Santo Dios Todopoderoso y Eterno que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación hiciste el infierno de entrecada y darte entonces en la vida eterna dígnate a bendecir esa ama para que sea signo de su protección en este día consagrado a ti ¡Gracias! ¡Me cambia! ¡Me llenas! ¡Me salvamos! ¡Me doy gracias! ¡Me cambia! ¡Me doy gracias! Un saludo de nuestro Señor Jesucristo se vuelve al marco ¡Me abria! ¡Me vuelve a ti, señor! ¡Gracias! Gracias.